Al que no entregue le rompo el saco No, es un puidero de pinga, no quiero hacerlo Pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto 50 y armado con par de maquetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos antipoligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a la buena